¿Qué es la opinión pública? Se va al garajo. Esto fue en el 11 de agosto del 91. Ese mismo mes, ese mismo año, la Dirección General de Instituciones Pidenciarias emite una circular FIIS, finchero de interna que se hace seguimiento. Y pasamos del R.E. en el que nos tuvieron hasta entonces al FIIS. Nos tuvieron, cuando le corta la cabeza al compañero, al otro compañero nos dispersan por cinco cárceles. Badajoz, Badaolediz, Sevilla II, Jaén II y Dueso. Creo que son sí. Nos dispersan como a cien besos, los que consideran que somos los más peligrosos, porque defendemos nuestra dignidad. Y nos tienen en la zeta sin nada. Con el mono, con las changlas, incluso nos prueben el aseo. Ni duchas ni llagos que hay. Así nos tienen como un mes y medio. Y se implanta el régimen FIIS. A mes y medio, una buena especie de servicio con instancia, solicitar comunicación vis a vis que le vamos. Con el R.E. no existía comunicación vis a vis. Yo me casé en la cárcel de R.E. de la Mancha porque no existía vis a vis. No podía dar un abrazo a mi familia, a nadie, ¿sabes? Y me tuve que casar. Bueno, me tuve que casar, me casé porque quise, pero si quería comunicar, dar un abrazo a mi compañera, me tenía que casar. Evidentemente, con mis compañeros, echamos 8 compañeros, simplemente vieron. Pero no comunicaron, no existía vis a vis. Con el FIIS empiezo a nadar vis a vis, empiezo a nadar cada vez, a pasar por eso. Vis a vis, que el radio se la acelda se... Por entonces, en Herrera anteriormente, conseguimos una radio de onda media, o sea, una bicopa, nos poníamos contentos como los niños pequeños, ¿sabes? Era muy difícil. Pero en FIEDA, no solamente te dejan aparatos de música grande, sino que te dejan televisión. Televisión, vis a vis. En lo vis a vis cojo unos corros, o cojo unas pastillas, o, ¿sabes? Y me acomodo. Ya, me da igual si le abres la puerta a mi compañero y le golpea. Y chilla, porque le está golpeando. Me da igual, me da por los oídos, o me lío con lo mío, pero que eso. Y si mañana tengo comunicación vis a vis, si yo doy la cara a mi compañero, pues no voy a dar la comunicación. Entonces, que se joda. Ya, y paso de mi compañero. Paso de mi compañero. Así de sentido. Anteriormente, si pegaba a ningún compañero, el resto, nos poníamos a borrar las puertas y le decíamos, pegarnos a todos. Claro. Nadie tiene que pegar a nadie. Yo pienso que la cárcel no es innecesaria. Yo lo pienso así, que la cárcel no es necesaria. Porque, claro, es que un ser encierra a otro ser, ¿sabes? Pero ni a los animales que no humanos, ni a los animales humanos. Bueno, yo no entiendo, de verdad. Que haya un Estado que vieja nuestra vida desde que somos niños, antes de nacer, claro, nos tienen todo marcado. Todo marcado. ¿Por qué carajo no podemos nacer y llevar nuestras vidas sin depender de un Estado, de unas instituciones? Porque lo que está es muy contradictorio. Somos muy críticos con las instituciones, con el Estado, con la pobre, que es nuestro enemigo natural. Somos absolutamente críticos. Pero, ¿con ninguna propiedad? Porque estamos haciendo uso de todas las instituciones del Estado. En lugar de irnos al campo, tratar de ir a la tierra, para que la tierra nuestra termine a nosotros, no. Vamos a la comisaría y denunciamos que nos han robado. Es una contradicción grandísima, la verdad. Yo creo que el único modo de que el Estado no manipule nuestra vida, ni la de nuestros hijos, porque si yo no tengo un hijo o una hija y quiero educarle yo. ¿Por qué carajo me voy a llevar a un colegio donde le van a enseñar lo que ellos quieren y como ellos quieren y quizás por qué? ¿Por qué mi hijo no puede ser el mismo y poder saber? ¿Por qué carajo no? ¿Y por qué carajo no lo hacemos? Estamos siendo críticos con este sistema asqueroso, pero luego tampoco estamos tomando iniciativas para hacer nada, para dejar esta mierda. O sea, para que no te jenipara. O sea, nuestro apolo, y el apolo en la lucha de cualquier ser humano en la cárcel, si no de cualquier ser humano, que muchas veces dicen que no, que no. Es verdad, que todos somos iguales, pero diferentes. No todos mis compañeros han mantenido la actitud de mantenerlo en la cárcel, bien por miedo, miedo lícito, ¿sabes? Todos tenemos miedo. Pero sí que pienso, por mi experiencia, que todos podemos encararles a los malos y no aceptar lo que nos quieren dar. Vamos a ver, mi dignidad a mí no me la pueden quitar. ¿Cómo carajo me van a quitar mi dignidad? De ninguna manera. A mí me pueden patear, me pueden pisar, me pueden esposar, me pueden tener esposado la ventana, un pelota, un anécone... Pero mi dignidad no me la van a quitar nunca. No, nunca. Eso mismo lo extrapoló aquí. O sea, lo mismo que existe en putada dentro de la cárcel, aquí el jefe putea a su empleado, él explota y le dice, si no te lo haces bien, te doy dos para acá, si empujas a otro... O sea, es exactamente lo mismo, es el mismo chantaje extrapolado a este lado, o sea, a este otro lado del muro, midiéndonos en mayores dimensiones, es exactamente lo mismo. La actitud de las personas debe de ser la misma, eso es lo mismo, debe de ser una actitud digna. No pueden hacer lo que quieran, pero repito nuestra dignidad, ¿cómo carajo no la van a quitar? Yo no sé cómo, a no ser que uno quiera vivir sin ser uno mismo. Y qué putada, ¿no? Porque nosotros estamos de paso y ya que pasamos, no creo que sea difícil pasar haciendo bien, sin mirar a quien, y vivir, y dejar vivir. Pero primero que no lo ha complicado, porque no lo ha complicado mucho, no lo ha complicado. Lo complicamos todo de una manera terrible. Lo complicamos hasta el punto que aceptamos a este sistema y vemos que ahora uno coges a un niño y le dice, ¿qué quieres un icon? O un abrazo, y te dice un icon. Lo que?" Consentos, y lo que es una beboliza, es una escutada. ¿Dónde te van a acostar los valores? Los auténticos valores. O sea, no hay más valores de los humanos. No hay materiales. Pero si lo estamos consintiendo, en nuestra actitud, en nuestra actitud, en nuestro actitud, es una cuestión de actitud. Sigue siendo una contradicción, porque de alguna manera estamos afectando lo que nos están imponiendo. no estamos haciendo nada que les pueda jorobar, estamos contribuyendo a alimentarles para que sigan reprimiéndonos. En cualquier área social, en cualquier área social, por todo ahora mismo, por cualquier cosita, te criminalizan a un señor o a una señora que comete una infracción de tráfico, la pueden encarcelar, y ha sido una persona que lleva toda la vida currando, que no ha faltado al respeto a nadie, nunca, y le hacen prisionero, con todo lo que implica, o sea, destruyen la familia, destruyen la familia como quieren. Antes lo he dicho, pero lo repito, es muy importante, cuando una persona le mete en presa, no es que solamente presa la persona, le están manipulando a todo su entorno, porque si a mí me meten a alguien en preso, yo voy a intentar que esté lo mejor posible. Me va a dar igual, ya está, me lo que gane, no trabajo, para tener a una persona que le da dentro lo mejor posible. Yo creo que a todos nos pagan igual, y lo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, no vamos a poder planificar una vacación, no vamos a poder planificar de nada, no vamos a poder comprar a lo mejor a nuestros hijos lo que dijéramos, o darles algún capricho, porque todo lo que ganemos va a ser para el papá, para la mamá que está presa, para el hermano que está preso, para el hijo que está preso. Eso implica que no solamente meten preso a la persona que ellos dicen que no meten delitos. Yo pienso que los delitos no existen. No sé, vosotros creo que utilizamos un lenguaje muy maniqueo, y que lo utilizamos de manera muy fea, y están utilizando constantemente eufemismos para intentar que no lleguemos a las cosas forzadas. por ejemplo, Galardón este, habla de que va a implantar una condena que va a ser permanente, pero revisable. Con ese terminajo compuesto, quiere denominar a lo que es la cadena perpetua. Pero fijaos que es una tradición. Permanente, irrevisable. O es permanente, o es revisable. O es revisable, o es permanente. Pero la verdad que esto lo hacen muy bien, porque si lo pensamos, mirad, es permanente para quien ellos quieren, y es revisable para quien ellos quieren. Entonces, la cadena perpetua nunca dejó de existir en este país. Yo estoy condenado a ganar la perpetua y no me ha condenado ayer, ¿sabéis? O sea, que nunca ha dejado de existir. Exactamente igual que quieren que exista ahora, pero para darles 23 europeos, le van a llamar, le van a denominar permanente, pero revisable. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Y el delito no son delitos. Yo pienso que son conflictos sociales entre seres humanos, entre personas, que entre seres humanos y entre personas podemos resolver. Pero si dejamos que nos manipulen en esta, o que ya me haya una conducta delito, ¿sabes? Les estamos haciendo un favor que te cagas. No sé. A ver, está muy denso y por dónde se ha empujado. No sé por dónde se viene. Háganme alguna pregunta, si queréis. ¿Hay alguna pregunta? Después de, por ejemplo, que cantabais, ¿no? Que fundasteis a Abre, que es de ser y ser yo, os volvisteis a... porque te has quedado ahí, explicándonos un poco la historia. Sí, en el FIE, en el FIE. Sí. ¿Y luego qué hicieron? La pregunta exactamente que me quieres preguntar si continuó una lucha dentro de la cárcel? Sí. Sí, lo continuaste. No. Bueno, no entre comillas. Continuó una lucha, pero de una manera bastante más suave, porque los módulos FIE son módulos mecanizados que tú no tienes contacto con el carcelero. Ya no sé que solamente hay una reje intermedia, que la hay también, pero hay una puerta automática también. Ambas se abren automáticamente, pero no hay contacto entre carcelero y preso. Parece un secuestro mucho más difícil, aunque realmente nosotros rompimos los departamentos, en las cárceles de máxima seguridad que había, que eran Herrera de la Mancha, y cogimos a un VRM, y era una de las presiones de máxima seguridad, pero no les lo había dado. Y Herrera de la Mancha, que cogimos a la guardia. Hoy día es muy difícil que mis compañeros puedan pensar en hacer un secuestro. Bueno, sí lo pueden pensar, claro. ¿Qué difícil? Sí. ¿Imposible? Pues no. Pues siempre yo creo que... ¿Qué es la VEA? Pues no lo sé, será la VEA. Pero si después de todo, antes de que nosotros en el año 90 fundásemos APRE, ya en el año 76, 77, se fundó COPE, coordinadora de presos y lucha, y sustancialmente venía a reivindicar lo mismo. Pero desde los años 70, llegamos a los 90, todo sigue igual. Y ahora, supongo que todo sigue igual. Es bastante más difícil y asumiendo la cárcel, asumiendo la cárcel mis compañeros. Yo no entiendo cómo se puede asumir la cárcel. Yo no la asumo ni la he asumido ni la asumiré ya, evidentemente. No la he asumido nunca. Pienso que no tenemos que asumir toda la que consideramos que es injusto. Y todo lo que han decidido otros en contar con nosotros, porque las leyes que existen... ¿Alguno de los que estamos aquí hemos dado nuestra opinión con respecto a las leyes que han elaborado? ¿Qué nos ha aplicado? ¿No hemos estado presentes alguno? Pues, mogollón de nosotros no hemos estado presentes. ¿Y por qué carajo tienen que aplicarnos con las leyes que hablan de los señores o señoras que no hacemos de nada? ¿No? ¿Por qué carajo? No podemos organizarnos nosotros tanto. Somos seres humanos, ¿no? Somos animales humanos. Tenemos cierta inteligencia, podríamos hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que ha muy monopolizado en el mundo y ha estado, hace lo que quiere y manipula a los seres humanos como les da la gana. Y otra pregunta. Sí, sí, te acuerdo. Cuando los secuestros, ¿os juzgaron por esos secuestros? No, claro. Sí, pero ¿quién asumió a esas instituciones penitenciarias? ¿El juzgado de financiación o el penal? ¿Cómo lo hacen? En la última instancia, en la sala de los condenados. No se han condenado por todos los secuestros. Yo me tendría que afectar con trescientos y cinco años, ¿verdad? Lo que pasa es que no tienen una reducción y si tengo veinte, más dieciocho, más veinte, más cuatro. Y después de los secuestros, ¿los dispersaban a todos? Sí, después de los secuestros, uno en la prisión, otro en la otra, otro en la otra, con muchos dos a una, depende del número de presos que fuese. Pues sí. ¿Y tenías apoyo de los presos? O sea, del resto de presos que no estaban en acción. Había compañeros que simpatizaban con los presos. Había compañeros que simpatizaban con los presos. Había compañeros que simpatizaban con la causa. A ver, apoyo de los compañeros. Sí, sí que simpatizaban, pero al encontrarse en diferentes grados, digamos que en primer grado, no sé qué número de presos habíamos en primer grado, pero lo menos. O sea, la mayoría en segundo grado y luego otra minoría en tercer grado. Los que estaban en segundo grado querían o salir de permiso, progresar a tercer grado y no se implicaban en hacer ningún secuestro para consolidar, o sea, para solidarizarse con nosotros. Lógicamente estaban a punto de salir de permiso, de que les escarcelaran y no se metían en Dios. Y un número muy importante de presos de primer grado no se sumaron. Hubo muchos que simpatizaban, pero no. Y, por ejemplo, no lo conozco ahí, no sé, solo te lo pregunto. ¿Había, por ejemplo, presos de ETA? Sí, pero ellos, por ejemplo, se sumaban o como que ellos siguen una línea separada. En ese sentido sí, bueno, en esa palabra, pero vamos, eran compañeros que si ellos los podían echar un cable para sacar una carta, a ver unos resultados a ellos, para dar un recado a un compañero, era un compañero. Lo único que es verdad que su pausa era un poco diferente. Gracias. Gracias.